Bueno, seguimos con el programa hoy día viernes, nuevo día, nuevo horario, a las 22 horas que hable diario, con el Día Internacional de la Mujer. Antes de dar paso a las entrevistas, quería recordar los auspiciantes, gracias a Ferrovía, seguimos regalando un libro por programa. En este programa es la elección. Osvaldo Bayer, el Negro Fontana Rosa o Juan José Sáer. El que hable puede elegir uno de estos tres autores. Los otros libros últimos se los han llevado, generalmente mujeres. Bueno, le quiero agradecer a Ferrovía por la donación de los libros y el apoyo. A Anzafe, la capital y a Anzafe provincial, que está apoyando la cultura y la música de este programa. Obviamente al gobierno provincial, también tenemos que agradecerle el aporte. Y a Muebles Estilo, que estamos utilizando estos muebles bellísimos. Los pueden ver en Avenida Freire 3030. Bueno, ya lo había anunciado cuando inició el programa, mientras en forma previa que cantara el grupo Voces Blanca, que va a seguir después de esto, y hablando con Erika, que estamos en el programa del Día Internacional de la Mujer, que surgió a partir del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, hoy es 8 de marzo y bienvenido que coincida el día, y por eso estas invitaciones. Pero antes de esto quería leer algo que realmente me sintió, me sentí muy identificado. Son unas palabras que le robé a una compañera del Facebook, que es Margarita Pizán, y que decía, ser feminista para mí significó transformarme en una indagadora, conectarme con esa capacidad humana de interrogar la vida, no para salir de una creencia y entrar en otra, sino para ir construyendo mis propios símbolos y valores. El desafío que propone el feminismo es conectarnos con nuestra energía no condicionada, con la que se retira del orden simbólico, valórico, patriarcal, y empieza a crear sus propios símbolos y valores, a diseñar la propia vida, a ser responsable de ello, y a respetarse a sí misma. Realmente me siento muy identificado, me recuerda algunas frases de Jean Paul Sartre, que se debe sentir muy identificado con esto si viviera el maestro. Bueno, quisiera que me pasara esas cinco o seis imágenes que elegí arbitrariamente, como decía, de algunas de las mejores representantes de la lucha de las mujeres, porque en este programa realmente, más allá de cualquier tema, lo que quiero identificar es esto. La lucha de las mujeres por conseguir la igualdad, y no es poca cosa, y esto también referencia a estas imágenes. Juan Azurduy, esta es Alicia Moró de Justo, esta es Eva Perón, para poder relatarlo, Rigoberta Menchu, porque Rigoberta representa el sentir latinoamericano, y la defensa de los intereses de los aborígenes, de los pueblos originarios. Y bueno, esta, los conocemos todos, son las Madres de Plaza de Mayo, o algún grupo de ellas, de las que han quedado en la ciudad de Santa Fe. Y esta, bueno, son las Madres de Plaza de Mayo de Rosario, donde, bueno, la diputada Gutiérrez está identificada en su lucha por los derechos humanos, de lo cual ya vamos a comentar. Bueno, buenas noches a las tres, Teresa Suárez, Ana Biglione, Alicia Gutiérrez, un gusto tenerlas a las tres acá. Bueno, hoy estamos en el Día Internacional de la Mujer, con mucho movimiento, con muchos homenajes. Quería preguntarle, ¿ustedes de qué perspectiva la ve cada uno en su área, digamos, de trabajo? Vos, Teresa, que sos una académica, has sido profesora, investigadora de los derechos de género, ¿qué es lo que nos podés decir? ¿Y qué es lo que te parece que reivindica más la lucha por las mujeres, desde tiempos inmemoriales, digamos, hasta los actuales? Creo que algo se ha avanzado, pero bueno, contanos tu parecer. Sí, bueno, para ser optimista, digamos que hace casi cuatro décadas comenzó esta lucha tomando estado público, no es que comenzara así a nivel individual o grupal, porque en 1975 ya había muchas organizaciones de mujeres, precisamente en el Congreso Internacional de Naciones Unidas que inició, digamos, esta conmemoración, lo que sucedió fue que 113 de las 130 representaciones de países eran mujeres, ¿no? Y digamos que ahí tomó público la preocupación por la discriminación que sufrían las mujeres, sobre todo porque en materia económica o en materia de derechos económicos, ¿no es cierto?, y en las tareas de cuidado, siempre estaban brindando su trabajo de modo no remunerado o privadas de derechos fundamentales, porque a veces decimos, bueno, la ilustración abrió paso a la educación de las mujeres, sin embargo, no habiendo condiciones de posibilidad igualitarias, todo lo que es en materia legal queda en la letra escrita, ¿no es cierto?, que es meritoria, pero... Sí, como fue meritoria también la fecha de la Revolución Francesa y de las mujeres, y después Olimpia de Gauche, creo que la reunieron guillotinando. Sí, exactamente. Bueno, entonces, siempre es bueno recordar este momento porque se pusieron algunos ejes como prioritarios, como por ejemplo, visibilizar que las mujeres eran discriminadas, y para eso había que promover los derechos en materia legal, es decir, allí hubo un llamamiento a los estados para que comenzaran a producir legislación, pero no solamente eso, sino además hacer políticas para empoderar las mujeres, es decir, que las propias mujeres pudieran darse cuenta que su discriminación o estar al margen de la sociedad no era natural, ¿no es cierto?, porque las tareas de cuidado, la maternidad, etc., sino que había sido una construcción. Por lo tanto, había que deconstruir esa discriminación abriendo rumbo a otra... Y el sistema patriarcal, digamos. Claro, abriendo rumbo a otro tipo de políticas, ¿no? Bueno, y tras eso, digamos que van a comenzar a darse una serie de movimientos, digamos, a lo largo de todo el planeta. Perfecto. Sí. Luego vamos a seguir hablando. Seguimos. Bueno, Ana Villione, al frente de la Secretaría de Delitos Complejos, es un cargo muy importante en manos de una mujer, digamos, ¿no? ¿Por qué no nos contás qué significa estar en una estructura tan verticalista como la policía de Santa Fe, con tantos problemas, por decir, y que una mujer, ¿cómo hace para ponerse al frente? ¿Cómo llega y cómo hace para ejercer ese poder, digamos, dentro de la policía? Sí, en realidad, bueno, mi secretaría tiene a cargo tres áreas que son de la policía, la que nosotros conducimos políticamente, que es la dirección de trata, la dirección de adicciones, y después una compañía de operaciones especiales. De todos modos, a ver, particularmente por mi formación, la verdad que yo vengo de una formación de 25 años en la policía de la provincia, me retiré y me hice cargo de la Secretaría de Delitos Complejos, en un ministerio de seguridad, que la verdad que actualmente la representación de género en el gabinete es importante, con una gestión de gobierno macro que la cuestión de igualdad y de derechos, la verdad, es no solo un discurso permanente, sino una acción. Lo más nuevo que tenemos es del año pasado y ahora, y donde el Ministerio de Seguridad yo creo que va a jugar un rol muy importante, que es en el programa de igualdad de oportunidades y derechos, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, pero que es un compromiso de gestión. Y después, bueno, la verdad es que no es, digo, todas las áreas de seguridad en general, no es un ambiente, no ha sido históricamente un ambiente fácil para las mujeres, pero ya tenemos un recorrido hecho que, la verdad también, juntos y articulando con otros actores, como Alicia, y como un montón de mujeres, nos han permitido, digo, seguir creciendo en un nivel de igualdad y demás. ¿Y vos te sentís en un nivel de igualdad en la policía? Yo no estoy más en la policía, pero la verdad es que creo que es una lucha, donde tiene varias aristas. Yo diría que la policía de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, ha sido pionera en muchísimas cosas que a veces no se ven. Digo, yo soy de la primera, segunda promoción de mujeres oficiales, y te podría decir que es pionera porque nosotras nunca salimos con un régimen diferenciado, por lo menos desde la faja administrativa. Después, cada una en los lugares hubo que pugnar, como corresponde también, por una igualdad de derechos y de oportunidades. Pero por lo menos, en la provincia de Santa Fe, en la primera carrera de oficiales salíamos todos con el mismo escalafón y en un plano de igualdad. Después, digo, nosotros ya tenemos con 25 años de carrera muchas compañeras que están actualmente llegando a cargo de dirección y de ejecución, por ejemplo, la directora de trata, y con otros cargos también en la provincia. Se hace camino al andar, es una lucha permanente. Hoy, insisto, en estos temas que tienen una mayor visibilización, la verdad que ayuda muchísimo a esa lucha, y donde uno también, como te decía antes, en la lucha se va acompañando por otros actores que van también colaborando en esto. Bueno, Alicia Gutiérrez, ¿por qué no nos comentás? Vos empezaste en el tema político en los 70, digamos, trasladaste toda esta lucha en el tema de derechos humanos, y bueno, hoy estás también encabezando, junto con las dos compañeras acá y con muchas mujeres en el territorio, en los lugares sociales y en los lugares de reclamo por la igualdad, estás en el Parlamento. ¿Cómo ves la situación en este momento? Bueno, yo creo que los lugares que todas nosotras ocupamos, las mujeres políticas, somos producto de una lucha muy importante a lo largo de un siglo, de muchas mujeres que pusieron mucho esfuerzo en obtener, en primer lugar, las sufragistas, en segundo lugar, cuando se obtuvo el voto por la igualdad de oportunidades y derechos. Yo recuerdo que cuando me inicié en política en los 70, bueno, toda mi generación hubo, no sé si coincidirás vos, Teresa, pero hubo muchísimas, muchísimas mujeres, por ejemplo, en la universidad casi había más mujeres que varones participando, había, si bien había un alza de masas donde había muchos varones también, pero muchísimas mujeres. Ahora, yo lo que veo es que aún a través de los años, a pesar de las luchas que se han dado, sobre todo el movimiento de mujeres, aún falta mucho, mucho por hacer, las deudas pendientes, porque, indudablemente, las mujeres, por lo menos en política, no llegamos a los lugares de decisión donde se deciden determinadas cosas que van a redundar en beneficio, por ejemplo, en el Parlamento, hay muy pocas mujeres participando de la parlamentaria, que es donde se decide qué proyectos van a salir y qué proyectos no van a salir. Y no demasiadas tienen mirada de género también. Por supuesto, tampoco el que lleguen muchas mujeres significa que todas van a luchar por la igualdad de derechos o por los derechos de las mujeres. Yo me considero feminista, pero aún aquellas que dicen yo no soy feminista, porque algunas dicen no soy feminista, pero lucho por los derechos de las mujeres. Bueno, yo me considero feminista porque lucho por los derechos de todas, ¿no es cierto? En la política, en la vida, en el salario, porque eso también tenemos que decirlo, si bien a lo mejor en los estamentos públicos no hay una diferenciación salarial, en el privado se da mucho, y también con las tareas que generalmente les son asignadas a las mujeres dentro de la sociedad, como las cuidadoras de los niños, de los papás, de los suegros, de todas las cuidadoras, y que muchas veces dejan de lado, tienen que dejar de lado por determinadas circunstancias, porque la sociedad en general, la estructura que queremos cambiar, y por eso militamos en política, para cambiar estructuras. Bueno, en este caso, todo un cambio cultural que hay que dar para cambiar esta estructura machista que hay dentro de la sociedad. Nos vamos a un corte y volvemos, después de volver a escuchar a Luces Blancas y a Erika, y bueno, yo voy a pasar unas imágenes posteriormente donde vamos a hablar de violencia contra la mujer, contra qué pasa con los violadores, qué pasa con los delitos complejos también, Ana, ¿no? Bueno, vamos al corte y volvemos con el Día Internacional de la Mujer. ¡Gracias!